Hola gente, bueno pues hoy les tengo una petición y es que se suscriban al canal de mi amigo Besser Se suscriban y activen la campanita de notificaciones por favor Aquí podrán encontrar clips de agar.io de unos jugadores la verdad Entonces empezamos con el video, suscríbanse Aja que onda amigos, hoy estamos en un nuevo video y esta vez es de agar.io Espero que les guste y los dejo con el video Ya que hoy no estoy solo y estoy acompañado de Besser Un youtuber muy pro que me enseñara algunas jugadas en este juego El de antes que valía mi dinero Ah, con coins Mira por ejemplo el modo FFA Es para jugar entre sol LOL, LOL, es que si viste que a Forza me quería conferencia No me quería dejar el video A ver, a ver, a ver, ya estoy empezando a agarrarle Con mi skin de la mosca, es la mejor skin en la de la mosca No se ni como la conseguí No, subieron el nivel que dan mi skin Y de hecho me dejaron la cuenta del celular Entonces son enlazables las dos, la del celular y esta Y cuando estaba empezando a buscar agar, ya cuando me dijiste que grabáramos Empecé a buscar agar en internet porque me dieron como una semana después la PC Entonces empecé a buscar agar y me salieron diferentes No me salió, luego luego este me salió uno que era agar.com Ese amarillo me dio un montón Y me divido No, no, para que explote Y ahora divídete para otro lado, divídete para otro lado Mira de estas chiquitas Y así vamos haciendo puntos Para intentar llegar a Tom Kumi Y ahora me, si, si. Si, si. Si, si, si. Me divido y miras Y me divido ahora, ¿verdad? Ah ja, aj ja Me divido y me como esto de aquí y me hago chiquito Ok Nada mas que viene gente de ahí, viene, viene mucha gente Ahí se ve Y así nos vamos haciendo grandes Para intentar llegar al top 1 Mira por ejemplo divide este de 2 veces por ahí Y de la W Ah no, me divides el otro lado Pero me voy a poner el otro lado Ahí está Entonces ahora Voy a volverme a contra la cosa Ahí está Y te doy con W ¿O me divido? Acá divide La idea era fritarse ¿Y no te ha pasado así ya con gente pro que se comen? ¿Ya no pasa eso? No, ya no pasa mucho Pero ya debe de ser muy frustrante Que ya siendo pro te comas con el otro No, 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 divide acá Aca Yo te doy Ok, ahí está No, ya casi Estoy en el top 7 Si divide acá Ahí está Ahí está Quieres hacer un trick Un trick, please ¿Qué es eso? ¿Trick flick? ¿Qué es eso? No sé qué es eso No sé qué es eso Mira, mira Quédate en una Ah, en una A ver A ver A ver Voy a dividirte 20.000 veces Y yo me divido y antes Y bueno ¿Vuelvo a dividir? ¿O cómo? Espérate que te como Espérate que te como Ahí está ¿Vuelvo a dividir otra vez? ¿Me divido? No, no, no No, no, vamos a que me hagas un post click Divide dos veces donde vi Dos veces donde vi Uhhh, eso ya se No, no, y no te salió Sí, loco Te vuelvo a A disparar No, no, dividirte Para donde tú quieras Para los virus ¿Pero me divido mucho? Sí, si quieres, sí Como que tengo el límite de dividirme ¿No me dijiste? Sí, 16, viste Divide otra vez para donde sea Sí En las ruinas Estás ya en juego 4, ¿verdad? Sí Es que ya Ya jugar con un jugador pro Es que es como Tener el juego pasado aquí Me vuelvo a dividir, ¿verdad? Sí, muchas veces Y ahora me das una Divide otra vez No, no, pero una virus Pero al virus, ¿no? Ir comiendo virus Ajá O sea, aquí el objetivo Es estar comiendo virus Suplicándonos Y seguir comiendo virus, ¿no? O sea Cuando tienes 134 Comer virus Ok, entonces Este me lo puedo comer Sí Ya, toma, toma, toma Esta chiquita Y aquí estoy viendo Que es mucho más fácil ¿Cómo se llama? Juntarse allá en Android Y te tardas Un ratito En contacto de aquí Entonces me divido Intento comerme otra De estas Sí Divide para donde sea Todos, todos, todos Todos Soy como el amigo Soy como el amigo Soy como el amigo Que se queda atrás del otro, ¿sabes? Que se coma los demás Mira, tenemos más Uy, ya 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 Esa Mira, ya ya No bueno Mira, vamos a hacer un trick De lobo Ok Voy a poner Sévame, Sévame Mande Tírame el virus Bueno, no vía de mi Tírame un espacio dentro de mí Voy a tirar un espacio acá, una, dos, tres. ¿Eso sí salió? Sí, eso es un triple. Ahora tíramelo. Ahí viene, ahí viene. ¿Dónde mí? Entonces la regué por todos los lados. Es que tengo que... Cúmetelo al cocodrilo. Se salvó, pero me llevé todo lo que le había. Diviéndete a otro lado y te divides donde mí. ¿Me divido hacia otro lado y luego hacia acá? Sí. Uy, uy, uy. Creo que ya voy agarrando. Espérate, espérate, espérate. ¡Uy, me mataron! ¿Cómo es? ¡Venga, mi muerte! No, no, que son muy grandes. Casi llegábamos al top 1, eh. Eso que hicimos, que te dividas donde yo te dije. Eso era un trick. Ah, es un trick. Ok. Sí. Por ejemplo, alguien que tiene la misma masa de nosotros, pero tiene menos, un poquito menos. Le podemos hacer un trick y nos lo comemos. Oh, ya, 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 ya. Te voy a mandar un video así de técnica, ¿ok? Ok. Ok. ¿Y ya voy aprendiendo o voy checando? Sí. Por ejemplo, para moverte más rápido. Ok. Está difícil ahí la cosa, pero ya empezando a agarrarle y ya. Sí, ya empezando a agarrar. O sea, empezando a jugar y es facilísimo. Fácil, fácil. Easy, easy. ¿Ya estás en el top 4, D? ¿No has muerto desde que morí yo? No, no. No, no. Ya estoy ahí. Ok. No, no, para abajo, no. Mira, ahorita me queda la de arriba. No, no. W, arriba. ¿Qué estás haciendo ahí? Vamos, te doy mi parte. Ahí me voy. No, 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 no. Me cogí. Me está huyendo de él. Ahí viene él. No, creo que me dejó. Aquí está. Sí, 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 tígame el espacio. Ahí, ahí, ahí. Tome la tuve. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Toma Hermano Y voy por la Oye y cuando te hace explotar Siempre te das 100 puntos Dese a el virus Sí, dame de hecho pensé que ibas a hablar diferente siendo de ecuador y me divido de hecho aquí la gente toda la gente que es grande está haciendo team no? nada 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 son los tienes así que diviértete para abajo por abajo? ok y ahora se merece también ahí está y ahora me tiras y te divíste para alguien es que como que no, como que es como cuando yo decía algo pero family friendly si 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 como entonces es esta de aqui esta de ocho mil metros yo de aqui me voy porque esta dificil ponte me uno si come virus si estoy comiendo virus para sobrevivir pero dejame uno por si acaso quieren hacermelo eh me acabo de comer un virus y me dividio nada mas en dos ah porque ya estoy casi al limite si ahi esta ya tengo mas o menos estoy comiendo virus eh pero yo creo que ya ocupas aqui venir porque oh ya estas otra vez en el top 2 si si un Christopher me vio de ganita otra vez en tiempo con el ah ya yo estoy comiendo virus aca ah 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 uy dios que buenisimo no no se que acaba de pasar eh pero hay uno que me quiere tragar esta haciendo team con Christopher si si voy a grabar como juegan dos pros en agar déjalo déjalo bravo un noob y dos pros ahí jajaja jajaja para que te para que agario te contacte no no se pero agario sabe estar subiendo al canal de ellos hey yo soy tu compa eh Christopher soy compa jajaja no que paso me va a matar oh vine otro vine otra una es el primero no el top 1 si eh soy compa soy compa soy compa mal te quieres comer uuuh ya me comio sale yo yo me